Lo que me preguntaste ayer es el tema de entradas para el partido con Bolivia. Realmente a ustedes también les interesa. Se espera todavía el anuncio oficial, no está confirmado oficialmente. De las 21.000 entradas que va a haber para Argentina Bolivia el próximo jueves, la semana que viene, se van a vender 17.000. Y 4.000 se reparten en protocolo. De esas 17.000 entradas que se van a vender, falta que se confirme el precio. ¿Y por dónde se van a vender? Por supuesto va a ser online. Pero va a haber 17.000 entradas a la venta. Va a haber que estar F5, F5 todo el tiempo porque va a haber mucha demanda. Es el River el partido, con un 30% de capacidad. Sería el primer partido con Público después de que suspendió el fútbol en el marzo del 2020. Sí, con la avidez de haber fútbol y con Messi se cree entrando al Estadio Monumental con la Copa América. O por lo menos haciendo un homenaje al equipo campeón de América y con Público para festejar ese acontecimiento. Bien, muy bien. Ampliamos después. Bueno, ¿qué pasa con Público?